Fue una reconocida actriz austríaca que protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine. Considerada popularmente como una de las actrices más bellas de Hollywood, Edith Lamarr fue además una gran inventora y visionaria que desarrolló, entre otras cosas, las bases de la tecnología GPS y Wi-Fi. Hedwig Eva María Kiesler nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. Fue la hija única de un banquero de origen ucraniano y una concertista de piano nacida en Budapest de clase alta, que aunque siendo de origen judío se había criado en el catolicismo. Desde muy temprana edad, Edith comenzó a desarrollar una increíble inteligencia. Desde los cuatro años tenía clases particulares y antes de cumplir los 11 ya dominaba el piano, la danza y podía hablar cuatro idiomas. Amaba la ciencia y descubrir cómo los aparatos funcionaban. Siempre mostró interés por la actuación y estaba fascinada por el teatro y el cine. A los 12 años ganó un concurso de belleza en Viena. Compleja e inquieta, abandonó los estudios de ingeniería decidida a cumplir su sueño de ser actriz y a los 16 años comenzó a tomar clases de actuación en Viena. Un día falsificó en una nota el permiso de su madre y fue a Sasha Film, donde fue contratada para supervisar la continuidad de las películas. También obtuvo papeles como extra en dos producciones, hasta que Max Reinhardt la eligió para una obra de teatro y quedó tan impresionado con ella que hizo arreglos para que ella regresara con él a Berlín, donde tenía su base. Allí comenzó con su carrera cinematográfica y pronto sería mundialmente famosa por una secuencia de la película Éxtasis, de 1933, en la que nadaba completamente desnuda en un lago, hasta adentrarse en un bosque. El director le prometió que la grabarían a distancia, pero mintió. La película se convirtió en un escándalo en Europa y su protagonista en una sensación. Aunque Heidi se sentía desilusionada, Éxtasis ganó reconocimiento mundial después de ganar un premio en Roma y la película fue considerada una obra artística en Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos y en la Alemania nazi fue prohibida. Heidi continuó trabajando e interpretó varios papeles teatrales. En 1933 trabajó en una obra de teatro sobre la emperatriz Elizabeth de Austria, la cual ganó los elogios de la crítica. Los admiradores enviaban rosas a su camerino e intentaban conocerla a toda costa. Entre ellos estaba Fredich Mandel, un magnate de la industria armamentística en Viena, que quedó cautivado por la belleza de la joven actriz y solicitó al padre permiso para poder cortejarla, pidiéndole la mano un tiempo después. Los padres accedieron a la boda creyendo que Mandel, mayor que Heidi, podía conducir a la joven por un buen camino. Y el 10 de agosto de 1933, a la edad de 18 años, Heidi se casó con Mandel de 33, una época que posteriormente calificaría como de auténtica esclavitud. Mandel sufría de unos celos enfermizos, por lo que la apartó de su carrera cinematográfica e intentó comprar todas las copias de Éxtasis para destruirlas. Además, su esposa solo podía bañarse si él estaba presente. A pesar de que vivía rodeada de lujos, Heidi odiaba sentirse como trofeo y tener que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Aburrida de la vida que su marido la obligaba a llevar, retomó la carrera de ingeniería que años atrás había dejado de lado para dedicarse al cine. Por su parte, Mandel tenía estrechos lazos sociales y comerciales con el gobierno de Mussolini, al que le vendía armas. Heidi astutamente aprovechó las reuniones a las que su marido le obligaba a asistir para recopilar información acerca de la tecnología armamentística nazi. Según Heidi, tanto Mussolini como Hitler asistieron a las lujosas fiestas que se celebraron en la casa de su marido. Quien, pese a tener un origen judío, fue nombrado por los distintos gobiernos fascistas como Ario Honorario. Al encontrar su matrimonio con Mandel insoportable, Heidi decidió huir de su marido y de su país. Según su autobiografía, al parecer administró un somnífero a su asistenta y pudo salir de su casa disfrazada como ella. Consiguió llegar a la estación de tren y viajar hasta París. Heidi se llevó algunas joyas que le permitirían disponer de dinero en efectivo para poder seguir con su huida. Durante varios días, se vio acosada por los guardaespaldas que le había asignado su marido, hasta que llegó a Londres. Allí conoció a Luis Mayer, director de Metro Golden Mayer, que buscaba talento en Europa. Al principio, Heidi rechazó la oferta que él le hacía por 125 dólares a la semana. Vendió sus joyas y huyó a los Estados Unidos en el mismo barco en el que Mayer regresaba. Durante el viaje, ella lo impresionó lo suficiente como para conseguir un contrato por 500 dólares a la semana. El único requisito que le pidió fue que cambiara su nombre para que nunca se le pudiera asociar con la película Éxtasis. Fue así que Heidi Kistler se convirtió en memoria de la actriz de cine mudo, Bárbara Lamar en Heidi Lamar. Su primer película en los Estados Unidos fue Algears, de 1938, y empezó a destacar en Hollywood con Lady of the Tropics, de 1939. Trabajó con grandes directores de cine, pero según su autobiografía, se aburría como actriz por la superficialidad de la que estaba impregnado Hollywood. A pesar de protagonizar una treintena de películas, no tuvo mucho éxito en elegirlas. Rechazó dos films que acabarían convertidos en obras maestras del séptimo arte, como Gaslight y Casablanca. A pesar de esto, su imagen deslumbrante la convirtió en una verdadera estrella emergente de los años 30. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Heidi, que conocía de cerca las prácticas y el armamento del ejército alemán, en primer lugar ofreció su trabajo y preparación como ingeniera al recientemente creado Consejo Nacional de Inventores. Pero su oferta fue amablemente rechazada. Las autoridades la aconsejaron basar su participación en su físico y en su éxito como actriz, promoviendo la venta de bonos de guerra. Heidi y su representante idearon una campaña que los ayudó a vender millones de bonos en un solo día. Pero Heidi no estaba satisfecha y deseaba ayudar con sus conocimientos. Ella sabía que las señales de radio que guiaban los torpedos de la Armada Norteamericana eran muy fáciles de interceptar. Fue entonces que elaboró junto con su amigo el compositor George Anfield un sistema de comunicación secreta. Inspirado en un principio musical que funcionaba con las 88 frecuencias equivalentes a las teclas del piano, y era capaz de hacer saltar señales entre esas frecuencias. De este modo, las señales eran tan cortas y espaciadas que era prácticamente imposible recomponer el mensaje sin el código. Heidi y el compositor patentaron su invento al 11 de agosto de 1942, pero los militares no supieron apreciar la utilidad del invento que les estaba ofreciendo Heidi. Hasta que muchos años después, en 1962, la tecnología de la mar se utilizó para las comunicaciones y el control de los torpedos durante la crisis de los torpedos cubanos, pero nadie le dio el crédito por su invención. Al día de hoy, este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite, como el GPS, y fue el precursor del Wi-Fi. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Heidi Lamar fundó su propia compañía cinematográfica, con la que produjo y protagonizó algunas películas sin éxito. Durante los descansos de los rodajes, aprovechaba para seguir explorando su faceta de inventora. La Mar se casó seis veces y tuvo tres hijos. Su vida personal fue bastante desafortunada. Ya en el declive de su carrera cinematográfica, cayó en el consumo masivo de pastillas, se volvió adicta a la cirugía estética, se volvió cleptómana y fue detenida en dos ocasiones. Heidi Lamar se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida, aislada de un mundo que había marginado su lado intelectual, que celebraba las nuevas aplicaciones de su invención, sin siquiera nombrarla. Cuando finalmente llegaron los reconocimientos, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto tal que cuando le comunicaron la concesión del Pioneer Award, en 1997, solo comentó que ya era hora. En 1999, Vienna organizó un proyecto de homenaje multimedia a la actriz e inventora más singular del siglo XX. El 19 de enero del año 2000, con 85 años, moría a consecuencia de una complicación cardíaca, en Castleberry, Florida. En el año 2014, fue incluida a título póstumo en el Salón de la Fama de Inventores de Estados Unidos, por su sistema de comunicación secreta. En Heidi Lamar no solo habitó el personaje y el encanto de la gran pantalla de Hollywood. Tomó control de su destino una y otra vez. Pero al mismo tiempo, la pequeña austríaca Eva María Kiesler, que con tres años de estudio en ingeniería, será la mujer que intuyó el futuro y la máxima revolución cultural de todos los tiempos. Déjanos tus comentarios y si quieres satisfacer tu curiosidad sobre distintos temas, suscríbete, comparte y dale like.